Vamos a comenzar con el estudio del capítulo 7 y lo primero que vamos a hacer es un repaso de lo que discutimos en la clase anterior. En la clase anterior hablamos de que el Reino del Norte fue invadido en el año 722 a.C. Y fue una intervención que duró tres años. En el 586 el Reino del Sur, Judá, fue invadido por Babilonia. Eso fue 136 años después de la invasión del Reino del Norte por Asiria. Cuando estudiamos en el capítulo, en la clase anterior, el capítulo 1 nos habló, en el resumen que hicimos, nos habló de la conquista del Reino del Sur de Judá que ocurrió en el 585 a.C. Y en esa conquista por parte de Babilonia se tomaron, se ocuparon los utensilios del templo que eran en oro. En el capítulo 2 mencionamos que Daniel interpreta el sueño de la imagen de Nabucodonosor cuando comienza hablando de que el rostro, que la cabeza de esa imagen, era de oro fino. En el capítulo 3 comentamos que Nabucodonosor hace una estatua de oro y pide que la adoren. En el capítulo 4, Daniel interpreta el sueño del árbol de Nabucodonosor. Se fue donde se le anunció a Nabucodonosor que iba a recibir un corazón de bestia e iba a perder su corazón de hombre. En el capítulo 5, el rey Belsasar manda a traer los vasos de oro en una fiesta, en un banquete que estaba haciendo con mil, con aproximadamente mil de sus príncipes y trae los utensilios de la casa del señor. Se metió en serios problemas haciendo eso, utilizando utensilios que estaban consagrados a Dios y bebieron vino él y sus concubinas y prácticamente allí todos borrachos de fiesta, de jorgorio, bebiendo en los utensilios sagrados del templo. En el capítulo 6, durante el reinado de Darío, Daniel es librado del foso de los leones. Y en la clase anterior, cuando cubrimos los primeros seis versos, en el primer verso comentamos sobre los sueños y las visiones de Daniel durante el primer año de reinado de Belsasar. Belsasar era el hijo de Nabucodonosor y esto ocurre en el año 30 del cautiverio. O sea, ya Judá llevaba 30 años en el cautiverio. En el verso 2 comentamos de la guerra espiritual que ocurría o que ocurre en los aires. En el verso 3 comentamos de la se menciona de las cuatro bestias que subían del mar. En el verso 4 se menciona la primera bestia como león con alas de águila. Esa es Babilonia. En el verso 5 se menciona la segunda bestia semejante a oso con un costado más alto que el otro. Este costado más alto significaba que Persia era más poderoso que media. Y en el verso 6, que fue el último que cubrimos, otra bestia semejante a leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas y tenía cuatro cabezas. Esa bestia era Grecia que evolucionó en cuatro reinos y subsiguientemente continuó evolucionando en muchos reinos más hasta que terminó en el imperio de Roma. Eso lo sabemos por otros versos que habla Daniel en otros capítulos.